Diversos servicios públicos, instituciones y organizaciones coordinan, organizan y concretan acciones para ejecutar medidas preventivas en esta temporada, para prevenir y combatir incendios forestales en la provincia de Linares y región del Maule. En la región del Maule tenemos hasta el momento 49 incendios, 49 incendios, el número de incendios que se han producido. En nuestra provincia de Linares llevamos 14, de esas 49, aproximadamente es un 20% del total regional. Y en cuanto a la superficie sin estrada aproximadamente vamos cerca de las 40 hectáreas. Eso nos dice que debemos seguir profundizando toda la actividad de prevención de incendios forestales. La mesa provincial en su segunda sesión estableció instalar puntos de prevención en las rutas de acceso a los sectores precordilleranos, patrullajes y campañas. Nos estamos coordinando para efectuar actividades de prevención de incendios en la provincia de Linares. ¿Ya sabemos con cuántas brigadas contaremos en la provincia de Linares para esta temporada de incendios? Aproximadamente deberíamos estar contando con cinco brigadas de este resto para el combate de incendios forestales y la participación de dos aeronaves helicópteros y dos aviones AT. La idea es ejecutar un trabajo colaborativo entre CONAF, bomberos, fuerzas de orden y seguridad, servicios públicos y entidades privadas. Un trabajo mancomunado que estamos haciendo para poder anticiparnos a esta temporada que prevemos que va a ser una temporada complicada y que tenemos que disponer o desplegar todos los esfuerzos que correspondan por parte de estas organizaciones para poder enfrentar de buena manera estos incendios forestales que son un flagelo para el patrimonio ambiental de nuestra región y de nuestra provincia y además para el patrimonio también económico de miles de pequeños empresarios en nuestra región del Mauro. En Linares la prevención comenzará este viernes 12 de noviembre recordando que el 99% de las catástrofes incendiarias se produce por acción o omisión de las personas.